Consolver 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 En ti tan solo llega la ilusión de poderte mirar, amor tan solo una vez más Yo no he podido, olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo A soñar vestido, que ahora me has tan dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volvente a ver Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar vestido, que ahora me has dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volvente a ver Consolid Yo no he podido olvidar Yo te daría mi vida Yo no he podido olvidar tus besos